Viernes 1 de noviembre del año 2013, frente al Palacio de Gobierno de México, en la plaza llamada El Zócalo, en Ciudad de México. El Palacio de Gobierno es realmente un tremendo palacio. Solo por el frente se adivinan no menos de unas 50 habitaciones en cada piso. Entonces, está rodeada de otros edificios. El Zócalo, que es toda esta zona, normalmente está despejado. Ahora, por diferentes acontecimientos que conozco, está lleno de carpas. Allí hay un escenario donde al parecer habrá un show dentro de poco. Pero lo más lindo de esta zona, del Zócalo, es la famosa Catedral de México. Una preciosura de la época colonial. No tiene una, no tiene dos, no tiene cinco, no tiene diez. Tiene muchas campanas. Campanas de todos los tamaños. En aquellas dos torres campanarios. Y aquí, la entrada principal, con bajos relieves, realmente preciosos, santos, vírgenes. La adornan. También desconozco la razón por qué hay tantos camiones militares en la zona. Al frente, veo bastantes. Y esta, la entrada al metro. Al metro Zócalo. Desde Ciudad de México, en el Zócalo, ha sido Eduardo Busto, para Busto Televisión.